¿Cómo se hace? Ah, es que hay que hacer, ve tú, me enseñas cómo se hace a ver. Venga. Oh, Wow. Buenas mis Reyes. Muchas gracias ey buenas. Ay, hola! Para conducir un chiquilla. Mi discrete. Si buenas mis Reyes! Jo!, que entusiasmo, por dios, es un tanto entusiasmo de estos. Es un día porque se está poniendo... Sí, el coche sigue sucio, ¿vale? Pero se está nublando. Aunque a mí me gustan los días nublados. Que nada, que hoy es sábado. Y hemos ido ya a la piscinita. Que yo de hecho, es que ni nos hemos duchado porque hemos dicho, nos ponemos lo primero que pillamos. Y nos vamos porque si no, no pillamos sitio para comer fuera. Yo, es que en realidad yo no debería comer fuera. Pero nos hemos dado cuenta que las sardinas, creo, que así las sardinas que hacen así en los chiringuitos, los espetos de aquí, de Málaga, pues que me sientan bien. Bueno, dejémoslo en que no te sientas mal. No lo sé, porque también estuve un par de días mal. Yo ya no sé si fue por eso, pero también es verdad que yo no sé cuándo me hace efecto la cosa. Y nada, y estos tenían ganas de comer fuera también. Así que nos vamos, en el primer sitio que encontremos aparcamiento, a ese chiringuito vamos, porque aquí damos una patada y salen 3.000 chiringuitos. O sea que ya está. Como tampoco conocemos ninguno que nos guste en especial. ¡Jo! ¿Cómo está la playa? Madre mía. Hombre, chiringuitos sí que conocemos. El problema es aparcar. Aquí, sí. Así que vamos, vamos conduciendo. No sé, para aparcar, aparcamos. Habéis visto la de gente que hay en, no sé si ha salido, los bares. Es que, claro, esto es lo que pasa ahora en verano en Fulginola. Fulginola, la verdad es que en invierno es genial. Es genial porque es un sitio de calidad de vida, súper guay, con la playita al lado y todo el rollo. Que encuentras cualquier tienda, pero vamos, enseguida, lo que quieres. El problema es que en verano hay muchísima gente y es que no puedes casi salir de casa porque es que no encuentras aparcamiento en ningún lado. Dar un paseo es un suplicio. Luego, aparte, aquí la gente conduciendo, los extranjeros, es una... Ay, mira, este se va. No, no sé. Voy a coger algo, creo. No, no me pregunto. Míralo el petillo. Os voy a enseñarles petillo. No te vas, ¿no? ¿Lo veis ahí? La playa, la playa. ¿Se ve la gente? Ah, si queramos. Que... Y vamos a ver una peli justo después de comer cuando es por la noche. ¿Cuál hora, mami? ¿A las 10 y cuarto? A las 10 y cuarto. Es muy tarde, ¿eh? Porque vamos a ver que hay un anuncio que iban a hacer una peli a esa hora, entonces la vamos a ver. Mira, es que te voy a dar con la cámara en la cara que pasa. Fíjate qué tarde, ¿eh? No, pero es que a esa hora la echaron en la tele, que es la de Harry Potter, una de Harry Potter. Es que, vamos, yo soy súper fan de Harry Potter y siempre quiero que Arturo vea las películas, pero es que no se engancha, no hay manera. ¡Wala! ¿Has visto eso a Arturo en el agua? ¿Lo veis? ¿Podemos ir? Algún día, algún día iremos. Al final... Hay una persona ahí que hemos aparcado en el mismo sitio que solemos aparcar siempre. ¿Y cuánto hemos estado buscando? Media hora. Media hora. Media hora aparcamiento, macho. Además, es que no estoy diciendo que sea línea normal. O sea, es línea azul, que hay que pagarla, ¿vale? Y no había aparcamiento. Mirad, tenemos un problema con este niño que tarda muchísimo en salir del coche. No sabemos por qué, pero muchísimo, siempre. ¿Se hace de rogar? Tarda igual al niño, cuando yo estaba al lado del autobús, él le daba igual, pasaba. Cuando yo estaba en el rato de... Un coche que no ha parado. A los mayores no le importa que a un niño, ¿no? Atención, Arturo, que dice que va a comer sardinas. Arturo, vamos. No pisa el charco. Ay. Vale. Es... ¿Gaspacho? Y dice que también lapas. Dice, ah, sí, y lapas. Y digo, ¿lapas? Dice, sí, lapas. Se refiere como a coquina, almeja y eso, pero... No sé, como conoce las lapas, dice que va a comer lapas. Sí. Sí. Llevamos una temporada que Arturo no para de comer. ¿Pero quieres dejar de echarle pan? Te va a ser más pan que el gazpacho. El otro día vinimos... El que? Que intenta convertirlo en un salmonejo Totalmente, vamos Y eso que Arturo ahora pues nada por Por comer, ¿verdad? Nada por comer y decimos que es que va a crecer Que no veas ¿Y qué es? No, no ha pedido almejas ¿Por qué? ¿Quieres almejar? ¿Qué te pasa con la almeja? O sea, con la almeja, con el mejillón ¿Qué le pasa? ¿No quieres, no? Arturo, si a ti te gustaba mucho de pequeño Se está comiendo Lo diré, sardinas con pan Que sí, que sí, que lo ven, que lo ven Tonto es ¿Cuánto llevas tú ya? ¡Demequillones! Es que no se nota, pero se está moviendo ligeramente ¿Ves cómo te mueves? Yo te he grabado, Arturo, venga Imite, papá Bueno, Arturo Le dices, te siento, papi Vamos a grabar, papá ¿Cómo se hace? Ah, es que hay que hacer, a ver, tú lo enseñas que no se hace Venga Bueno, es verdad, eran movimientos más... Va a ser así Que acabo de darme cuenta de por qué hemos venido a comer fuera Además es que he visto... Y por qué hemos venido a la playa Y por qué hemos venido aquí al lado de la playa, ¿no? He visto ese corazón y ya he caído en la cuenta Hoy... Hoy es San Juan Y Joaquín y yo nos conocimos un San Juan Hace 15 años ¿Verdad? No fue el día que empezamos a salir Pero nos conocimos un San Juan Bueno, en realidad no, en realidad ¿Cómo te iba a acordar si tú no estabas? ¿Ves? Me acuerdo de cuando nací ¿Te acuerdas de cuando naciste? Pero tú naciste hace 15 años Hace 14, ¿no? No, hace 15 Uy, qué mal voy a quedar 14 Vamos a contar No nos falta De 2004 a 2018 hay 14 años Yo normalmente es que yo solo pongo más tiempo Ese es mi problema Bueno, un poco, un año más Catorce años Pues entonces llevo un año diciendo que llevábamos juntos 14 años Hombre, sí, vamos a ir 14 años ahora Bueno, pues 14 años ¿A lo mismo? ¿Artur? ¿Me gusta tu pirulo? ¡Otro trozo! Y ese pirulo tiene en el centro una pistolita Que luego la probaremos Se está aquí, ve bien Que no lo podéis ni imaginar Es que no hace ni calor, ni frío Antes de irnos, ¿cómo la vamos a probar sin agua? Cuando llegamos a casa, la probamos con agua, ¿no? Incluso en la bañera puedes usarlo ¡En la bañera! ¿Esto es el caballo? ¿Esto es el caballo? Sí ¡Lo puedo usar hoy! Sí Mira qué morenito está mi niño ¿Cómo está? Y por la pierna, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira Después de todo voy a tener más hambre después de esto ¿Cómo vas a tener más hambre después de esto? Eso ya es una trola No me lo creo Me he dormido una siesta y me ha sentado fata Yo es que no puedo dormir Toma ya Voy a hacer un puré de verdura Porque hoy no he comido verdura Y tengo que comer algo de verdura Al día Porque si no Me siento mal Así que vamos a comer todos puré de verdura ¿Y todos? Sí ¿Qué te parece? ¿De calabaza? Súper bueno Yo le pongo calabaza Me encanta Claro Me pongo calabaza Me pongo calabaza Apio Zanahoria y patata Y ya está Y me he dado cuenta de que solo con eso está buenísimo Yo normalmente era de la de echar mucha verdura Pero me he dado cuenta de que no, no hace falta Y nada, yo le he dicho antes a San Joaquín Que como hoy es San Juan Que si salíamos con el niño Después de cenar A dar un pasillo por el paseo marítimo Y ver un poco el ambientillo Pero... Lo sé Como iba diciendo que no sé si vamos a salir No sé si vamos a salir Porque somos muy perezosos Al final somos de los que nos quedamos en casa a última hora Así que no nos cuesta mucho salir Bueno Pues ya me he duchado Bueno, nos hemos bañado Arturo y yo Y luego Me he duchado Porque yo no No puedo bañarme con jabón y todo con Arturo O sea No es imposible Y nada Y mientras tanto Joaquín ha estado batiendo el puré Porque si no le ha echado la sal y todo eso Porque dice que no se fía Uy, que bien la he dejado La dejó muy cremosillo La ha batido bien Así que no voy a echar yo la sal y tal Para ver Cuando está bien Son ya las Nueve Os digo yo Que esto no tiene pinta de que vayamos a salir De hecho ya estábamos diciendo Los tres Que vamos a A Ponernos a cenar y ver Bueno Arturo y yo queremos ver Un blog de Mikey y Mary Que son unos vloggers que me gustan Y que a él le están empezando a gustar Pero es que me lo pide él O sea Alguna vez que me ha visto viéndolos Que le gustan Son unos que viajan Y le gustan mucho Y no sé Y además me dice cuando salen los dos Si sale uno no le gusta Que salgan los dos Mira que nos conocimos En San Juan Si os interesa saber cómo nos conocimos Decídmelo Y a lo mejor hacemos un vídeo sobre eso Hacerme preguntas Y yo Os contesto O podemos hacer un preguntas Y respuestas Si os gusta la idea Si os mola Decídmelo ¿Vale? Y que nada Que Me he echado el punto del salón a esto Un poquito de aceite A mirar la camiseta que llevo Esta camiseta en realidad Es una Una de Joaquín ¿Vale? Que de hecho me la ha visto Y dice ¿Qué haces con ella? Digo que ya estaba vieja Que Vale Aquí se ve súper bien ¿Vale? Pero Esta vieja Está la grietada Que al final Ni Mikey Melly Ni Doctor Who Nada Que no quería nada De todas maneras Creemos que el niño estaba cansado Y efectivamente Nos hemos puesto a ver un documental Que quería ver un documental del océano Y mirad a este Ve que aquí Se ha quedado físico Así que nada Lo llevaremos a la cama ahora Y ya está ya Ese es nuestro plan Pero está guay el sábado Así Me ha relajado un poco La verdad Porque llevaba una semana Un poco intensa Y ya Me necesitaba relajarme Así que hasta mañana Buenos días Dile a los reyes ¿Quién ha dormido en esta cama esta noche? ¿Eh? Y ha echado a papá De la cama ¿Tú? Deja de tirarme Mua Es que tenía miedo Es que ya tengo miedo Es que yo como nunca he escuchado un aullido de los lobos He tenido miedo a escucharlo ¿Que ha escuchado el aullido de un lobo? Y yo como nunca he escuchado un aullido de un lobo He tenido miedo Pero es que no hay lobos Aquí sería un perro, cariño Sería un perro Es que anoche como había cohetes Por San Juan Pues había perros que estaban nadrando y aullando Que no se va a meter en la piscina, me dice Tener viento casi fuera Que incluso como suena el viento Ven fuera Ven a escucharlo Ya, pero yo te conozco y sé que te metes Vamos a bajar a la piscina Y estoy esperando a mi madre Porque me ha dicho que se iba a pasar Y nada, vamos a recoger un poquito primero Te quiero ayudar a limpiar Claro, pues por eso te he traído El spray, el pañito para que recojas Páquerín, ¿qué es? Tú eches Ah, yo he hecho el spray y tú Vale, espérate Antes de toquetear aquí cosas Yo no sé qué es lo que he hecho Que, nada Que ya hemos vuelto a la piscina Pensaba grabar un poquito en la piscina Pero al final me he puesto a hablar con mi madre Me he puesto a hablar con mi madre Y se me ha ido Por completo Que, nada, voy a hacer Le he puesto a Arturo El capítulo este del documental Para los que tengáis Netflix Está muy chulo, ¿eh? Está muy bien Se llama Planeta Azul O Océano Azul o algo así Va del océano Y ya os digo Lo que vimos ayer, Joaquín y yo Que era el segundo Que hablaba de los peces Y todos los animales que hay En el fondo, 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 fondo del mar De estos que están a profundidades Enormes Pues Estaba muy interesante Parecían monstruos Es que es increíble Los animales que hay ahí Y digo, se lo voy a poner a Arturo Porque es que a él le va a encantar Y nada, le he dejado ahí Con un poquito de agua y unas patatillas Y ahora voy a hacer yo la tortilla de patata Voy a hacer una tortilla de patata A él le voy a poner unos cherry Que ya sabéis que le gustan con atún Y yo me voy a poner Unas espinacas Aparte de la tortilla de patata Así que nada Esto está siendo el día de hoy La verdad es que este fin de semana Está siendo como muy tranquileo Y pensábamos que iba a haber poca gente En la piscina Pero estaba así Decíamos, bueno, de San Juan Pues no habrá bajado mucha gente Y no Hay mucha gente Compré el otro día En el líder, como no Como siempre Soy la chica del líder Es un grupo O sea, un set de tres arteres Como esta, ¿vale? Que se puede meter en el horno también Y hacer cosas en el horno Porque el mango viene por separado Que es este de aquí Seguramente lo habréis visto algunos Y nada, esto se pone así Como era Lo metes Y haces Aprietas abajo Y ya está enganchado ¿Ves? Para sacarlo del horno Para sacarlo del fuego Y todo Y para lavarlo también es mucho más cómodo ¿Qué pasa? Que digo O sea, lo he usado dos veces ¿Vale? Jolín Es que no veas Es que esto se lo acaba de hacer, ¿eh? ¿Veis las marcas? Es que no sé si llevarlo Y que, yo que sé Como garantía o algo Porque no me parece normal Que le haga estas marcas así tan pronto Es que no he hecho nada Para que le haga esa marca Pues vamos a comer La tiguita Y aquí ya ha dejado La tiguita Ah, ¿te gustó o qué? Venga, vamos a comer ¿Qué haces? A ver Parezco elegante Ponte para atrás Muy para atrás No, que se te ven los calzancillos Que no tienes pantalones Sí, pareces elegante, hijo Sí Se ha puesto el polo al revés Otra vez me he dormido a siesta Y me he sentado fatal Fatal en el sentido Que me levanto De muy mala leche Y le he dicho a Arturo La próxima vez que me voy a dormir Despiértame Porque me conozco Y sé cómo me pongo Y el resto de la tarde Estoy así Pero ya está Venga Venga, ya está Por eso quiero salir Porque yo sé que Que si salgo Me despejo Y... Además que voy como un zombi Por la casa Y si salgo Me despejo Y me olvido de todo Y nada Ya me he vestido Que esta es otra Porque Yo no sé si os lo he dicho alguna vez Pero a mí me encanta Ir ancha De ropa No me gusta ir ajustada Y me compré el otro día Como... Como... Me han reducido dos tallas Me compré estos De dos pantalones cortos Insane ¿Qué pasa? Que voy embutida O sea Me lo he comprado muy pequeño Y encima yo No estoy acostumbrada A llevar cosas muy ajustadas Y yo me siento súper apre Ay me agobia Me agobia No te porque Mirad el helado que no han dado. ¿Y de qué es? De Quintero Bueno. Mirad el helado. Es enorme, papi. ¿Eh? Mirad el helado que no han dado. ¿Chocolate? Chocolate. Yo me he pedido un bocadillo de jamón, no, de tortilla francesa con jamón y tomate. Y eso me lo puedo comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.